Bueno, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo quitar los anuncios que aparecen ahora en el sistema operativo Microsoft Windows. Anuncios de este tipo para que instale aplicaciones o compre, por ejemplo, el paquete Office. Afortunadamente, la buena noticia es que se desactiva muy fácil. Vamos a ello. En el menú de inicio hacemos un clic derecho de ratón. Luego entramos a configuración con el clic izquierdo. Vamos a ir a personalización. Luego a inicio. La casilla que tenemos que desactivar es esta, la de mostrar recomendaciones para sugerencias, acceso directo a nuevas aplicaciones y mucho más. Ya con esto desactivamos la denuncia. Muchas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto.